Hola a todos y todas, os traigo la review de un libro, en este caso es este, es Conflicto de la saga crónicas vampíricas, el segundo tomo de L.J. Smith, es del editorial Booket, tiene 200 y poquitas páginas, exactamente 232 y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, Stefan Salvatore, el principal sospechoso del asesinato del profesor de historia, ha desaparecido. Elena está convencida de que no ha sido él, pero para probar su inocencia primero debe encontrarlo, y eso no va a ser fácil si antes no descubre quién se ha apoderado de su diario y lo utiliza para atormentarla, o cómo frenar a Damon, el hermano de Stefan, que la persigue y tiene amenazados a sus seres queridos. Bueno, ahí tenés la sinopsis, como os decía es el segundo libro, a mí el primero quizás me había parecido un poco infantil, de lenguaje infantil, no me había entretenido demasiado, ni iba a pasar a ser los mejores libros que había leído, pero en este caso este segundo libro mejora, creo que desarrolla mucho mejor los momentos culminantes, ya que los hace más culminantes, se nota que va dando más historia, más trama en sí, porque el anterior lo vi como un poquito de descripción, aquí ya hay más acción, también tenemos un lenguaje yo creo que más elaborado, por así decirlo, este ya lo veo más tipo juvenil, no tan infantil como el anterior, vamos descubriendo más cositas sobre los personajes en sí, ya conocemos el pasado de Damon y de Stefan, aquí ya vamos conociendo un poquito más, cómo se van tensando las relaciones entre todos los personajes principales, aparte de Stefan y Elena, también vamos cómo se van metiendo intrigas por el medio, vamos viendo cómo Damon se entromete en la relación entre Stefan y Elena, es un libro que creo que ha mejorado con creces al primero, pero sin duda hay que leer el primero para poder entender muchas cosas de este segundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.